Este trabajador cayó de un segundo piso cuando adelantaba labores de construcción. El hombre, según las primeras versiones, tocó un cable eléctrico que causó su caída y las lesiones que obligaron a su remisión a un centro asistencial de la ciudad. Los hechos se registraron en horas de la mañana este viernes en el barrio Villarrosita, como un a cinco lugar al que llegaron miembros de bomberos voluntarios a prestar los primeros auxilios. La cámara de video de un reportero ciudadano captó el momento en que el trabajador herido es auxiliado.